Llénate de odio, llénate de odio, llénate de odio, yo voy a tener mi cuarto, mujer y piscina, voy a frenar con la vecina en una limusina, parqueame en una esquina y con el boom de la bocina, puesta pa' romperte los oídos y tú, tú no vas a tener nananina, tú no vas a tener nananina, no, tú no vas a tener nananina. Te le pongo un chín de esa sombra que me entienda. Nananana, 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 nananana a tu aparte, porque yo voy a tener mi cuarto, también el arte, desde Villama y Amaniga se te reparte, música pa' que tu coma dejiste jarte, porque vamos pa' la checa, rompe los bocinos en la discoteca, y por si la moca, cero moca, un besito pa' tu jeva, pa' que se ponga culeca, pa' darle lo de ella por fresca, y te la devuelvo después que amanece.